No se metan pa' nuestra zona, ustedes son pirata, están en busca en la corona Quieren brillar pero nacieron sombra, mientras tengan mi cora, el respeto no se compra Yeah, clan G de Ake, le gusta la calle, no busques que te ametralle Aquí son rabia, caliente, muy picante, familia verdadera, aquí no vengas comediante Yeah, clan G de Ake, le gusta la calle, no busques que te ametralle Aquí son rabia, caliente, muy picante, familia verdadera, aquí no vengas comediante No, párate un poco y mira tu realidad, te freno a mi no creo que puede aguantar Tómate tu tiempo para planificar, que son lo más duro y lo podemos ablandar Primero no pudieron, segundo compañero, dicen que no hay miedo, todos son tracioneros Pero cuando están de frente, corren el mundo entero, siéndote sincero, esos pana mueren desde cero Te buscamos donde quiera que te meta, compramos la poli, no creas que tú Te me salvarás como quieras, te tenemos ubicado, cuidado si te revela Yeah, clan G de Ake, le gusta la calle, no busques que te ametralle Aquí son rabia, caliente, muy picante, familia verdadera, aquí no vengas comediante Siempre modificando, ya está sintiendo el paro, no fue un disparo, problema si prendo el carro Derramando toda la sangre, estamos en busca del camaro La información que tú tienes, hace mucho la tengamos Contato, no creo, número equivocado No llame 911, que la ayuda no ha llegado Dentro de esta habitación, secuestramos y lo matamos A todos los enemigos, su destino está marcado Yeah, diferente no el tiempo de antes Saldrás en las noticias, si te equivocas no falles El respeto se gana nuestra clave Si tú quieres ser parte, dile a Dios que te acompañe Yeah, clan G de Ake, le gusta la calle, no busques que te ametralle Aquí son rabia, caliente, muy picante, familia verdadera, aquí no vengas comediante Yeah, clan G de Ake, le gusta la calle, no busques que te ametralle Aquí son rabia, caliente, muy picante, familia verdadera, aquí no vengas comediante Yo soy rebelde, muchas gracias a todos los que nos apoyan Ustedes son nuestra familia, sigan adelante y nunca se rinda, siempre con Dios